La Contraloría General del Estado en Quito remitió al organismo en Manaví el pedido que hizo la concejal de Manta, Estefanía Macías, de hacer un examen especial al proceso de adquisición de una barredora mecánica que el municipio de Manta compró en más de 300 mil dólares. La solicitud fue remitida a la delegación de este organismo en Manaví. La directora de higiene del municipio, María José Azúa, dice que el cabildo no se opone a este examen. La Contraloría me parece muy bien, él lo puede intervenir, la concejal y además también el resto de la ciudadanía también puede hacer todos sus reclamos, sus quejas, sus recomendaciones y demás, está muy bien. Indistintamente que la Contraloría ya esté, haya habido la denuncia, nosotros como municipio estamos actuando. Azúa dijo que el municipio ha insistido constantemente a la empresa proveedora Galar Móvil para devolverle el vehículo, que no satisface las necesidades de limpieza en la ciudad, sin embargo la empresa se opone a recibir la barredora, por lo que el tema no ha podido ser solucionado. ¿No han llegado a acuerdos en tal caso con ellos? No, lamentablemente no ha habido un acuerdo con la empresa que proveyó la barredora, ellos no han querido aceptar nuestro proceso de devolución de la barredora, entonces nos ha tocado llegar a temas legales. La barredora se adquirió a finales del 2016 y desde ese entonces su funcionamiento ha sido deficiente.